Comenzamos esta parte de la emisión en España. Hasta ahora 51 personas han perdido la vida y 7 permanecen desaparecidas producto de las fuertes inundaciones causadas por el paso del temporal Dana durante la noche de este martes. Medios locales detallaron que las precipitaciones produjeron que decenas de personas quedaran atrapadas en varias localidades. Anegación de vías, interrupción del tráfico terrestre y aéreo, además del arrastre de diversos autos y mucha basura. Por su parte, la ministra de Defensa catalogó el paso de Dana como un fenómeno inédito debido a los daños causados, detallando que fueron desplegados más de mil efectivos para las labores de búsqueda y rescate. La Agencia Estatal de Meteorología indicó que para este miércoles se prevé lluvias más intensas para las comunidades de Aragón, Navarra y Andalucía. En dos de las localidades se mantiene la alerta naranja ante el riesgo de acumular más de 80 milímetros de agua en 12 horas.